Que miren la noticia, si es que vamos leyendo la noticia, es un escándalo sobre otro escándalo. O sea, cada noticia sería un programa de televisión. Pero dice, Coldo intervino para que Armengol perdonase un pufo al proveedor de mascarillas de Ávalo. La presidente de Balear reclamó parte del dinero el mismo día en que el PSOE dejaba de ser gobierno regional. Señor Bermejo. Sí, sí. Esto es lo que antes le estaba comentando. Es decir, Armengol o alguien, vamos, el gobierno saliente, dice antes de irnos vamos a reclamar esto. Para que nadie parezca que no hemos reclamado esto. Y esta trama, en enero, porque las escuchas son de hace un mes, estaban diciéndose entre ellos que ya tenían convencidos a los del nuevo gobierno como para que se olvidaran de eso. Está hecho. Me decían algo así. O sea, que es que, cuidadito, que yo vuelvo a repetir. Aquí están todos podridos. Esta industria política están todos podridos. Y, ojo, que esto no ha hecho más que empezar, porque luego están los fondos, tú dices, Gabriel, las EPI, no sé qué. No, no. Y los next generation, los 700.000 millones. O sea, esto, vamos, o sea, la corrupción sigue. Porque todo el dinero que está entrando de Europa, precisamente para la reconstrucción, pues imagínate todo lo que se estará... Es que no querían dar el listado de los 100 primeros beneficiarios o receptores de... Porque al tejido empresarial pequeño, mediano, o el autónomo, es que no les ha llegado nada. Nada. Han sido grandes negocios con grandes empresas, siempre las mismas. La administración pública que luego iba regando para comprar cosas súper millonarias. En el Ayuntamiento de Madrid, autobuses eléctricos. Nos hemos gastado 400 millones de euros en autobuses eléctricos. Y ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Entonces, es regar dinero con el dinero también de Europa, que nos lo han dado, pero que no se ha controlado.